¿Qué tal amigos de Es Solo Fútbol? Bienvenidos al episodio número 24, estoy aquí con Sebastián Olavarrieta y Raúl Mezquita, otros dos excompañeros de equipos, bienvenido Weshi. Muchas gracias Julio, pues estoy muy agradecido de la invitación, fan desde el día uno de este programa y pues vamos a seguir así. ¿Qué tal? Buenas tardes Julio, gracias por la invitación igual desde el primer día, escuchando día a día los episodios, escuchando todas las babosadas que se dicen aquí, que hacen reír un rato, cuando voy manejando lo traigo ahí en mi coche y un gusto venir aquí a platicar un poquito. Qué bueno, qué bueno que lo escuchen, verdaderamente me ha gustado mucho que mucha de la audiencia de Es Solo Fútbol son amigos, excompañeros de equipo, ustedes los considero mis grandes amigos y sobre todo hemos tenido muchos momentos en el campo juntos, ¿no? Esta es una tripleta de lujo, puro zurdito. Así como de lujo, no lo sé, pero de zurdos. Weshi, no te demerito, Weshi. Me acuerdo que tú estabas muy heavy en algún punto, tanto que le competías a Sebastián la posición. Con el buen pony competíamos posiciones, desde el segundo y secundario estábamos dándole. ¿Ustedes dos? Desde ahí empezamos. Mi momento fue antes de conocer la pizza, conocí la pizza y allá se... ¿Cómo? O sea, la pizza la conociste, o sea, antes no comías pizza y ahora sí comes pizza y desde eso. Cuando empezamos a comer pizza, el rendimiento empezó a bajar, dejamos de poder correr. Oye, antes de que empecemos el programa, hay que recordar a la gente que, bueno, los tres hemos debutado en la... ¿Cómo se llama? Universidad. La Universidad Nacional. Los tres jugamos a... Bueno, tú jugaste. Yo antes, yo antes, mucho antes, sí. Desde que, bueno, hubo el tema en la marista, que vetaron a todos y hicieron allá un... A ver, cuenta, cuenta. Yo creo que sí podrías contarte así rápidamente qué sucedió en aquella vez. Bueno, la verdad es que yo no estuve en esos partidos. Fue en Campeche, ¿no? Fue en Campeche hace ya muchísimo tiempo. La verdad es que yo no estuve en el partido, yo no sé qué pasó. Cuentan que, pues, los árbitros literalmente eran de Campeche y se voltearon contra, pues, Yucatán. Entonces, pues, se armaron ahí los golpes, vetaron a la marista, vetaron en específico a muchos jugadores. Y, pues, cuando a mí me toca debutar en la universidad, en mi primer año de universidad, se hizo un equipo mezclado de gente que no había jugado en la marista, de gente nueva. Y, pues, es la primera vez que Yucatán ha pasado de fase de grupos en la Universidad Nacional. ¡Qué bien! Es la primera vez. ¿Y dónde se jugó esa Universidad Nacional? Esa Universidad Nacional se jugó en Sinaloa. Ah, tierra peligrosa. Tierra caliente. Oye, Sebastián, ¿y tú? Bueno, la verdad es que tú actualmente sigues jugando en primera fuerza, ¿no? Sí, ahí todavía seguimos, digo, ahorita entrenando vía Zoom. Es un medio aburrido, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo para cuando reanube la liga. Y, pues, sí, ya llevo unos, pues, ¿qué será? Unos casi siete años ahí en primera. ¡Qué bien! Igual, como dices, me tocó debutar en la universidad en mi primer año en la marista. Y fue cuando nos fuimos a Monterrey, que fue la vez que competimos. Que a nosotros, que nos metieron después de, bueno, yo, yo, no sé si, bueno, creo que tú sí, tú también jugaste. Pero yo entré hasta el último partido, cuando ya estábamos eliminados contra UPE Bonaterra, donde Guá metió un golazo de media cancha, no sé si se acuerdan. Un saludo al queridísimo Guá. Y, pues, nada, fue el único partido que ganamos. Lo ganamos cuatro o tres. Me acuerdo que yo reventé el travesaño de nuestro equipo en un momento que traté de sacar la pelota. Te tenías que ir con un golazo. Oye, pero, pero, pues, no lo, no, no, casi es un autogolazo, pero gracias a Teus, no, no sucedió así. Sí, sí. Y, este, pero, pues, ¿qué les digo? Es un placer tenerlos aquí en el estudio de Solo Fútbol, porque, pues, verdaderamente es solo fútbol y cómo, pues, el fútbol nos ha dado estas amistades, ¿no? Yo, bueno, tú y yo jugábamos desde el CUM y teníamos así nuestra rivalidad precisamente porque, como somos zurdos, siempre hemos compartido esa posición de medio izquierdo hasta que después, pues, tú te fuiste un poco más en la delantera. Así es. Pero, pero es interesante, ¿no? Cómo el fútbol nos ha unido a estas grandes personalidades. Y hoy nos encontramos en el estudio de Es Solo Fútbol para platicar precisamente de eso, y creo que lo primero que debemos platicar es, es un asunto que a mí me gusta platicarlo porque genera mucha polémica y es eso del VAR. El VAR en Sudamérica no ha despuntado, como que no se sabe utilizar. Yo estaba viendo el partido de Brasil contra Perú en el momento que iban 2-2 y hay una jugada muy polémica en la cual le meten un centro a Neymar y Neymar, el defensa se anticipa a Neymar, o sea, gana la posición de la bola, por así decirlo, y cubre la pelota con su cuerpo, con su hombro, y Neymar como que trata de alcanzar la bola, choca con él y se deja caer y marca un penal enseguidita. Y lo que, y a mí me estaba desesperando porque el árbitro estaba así de que viendo, escuchando lo que le estaban diciendo. Yo solo decía, ¿por qué no la vas a ver? ¿Por qué no la vas a ver? Solo con verla ya puedes tener esa seguridad, ¿no? Y eso es lo que a mí me desespera y es lo que quiero platicar un poco con ustedes, es cómo ven esta implementación del VAR, porque al final yo ya no sé si el central es el que tiene la última palabra o qué pedo, porque es un problema esto definitivamente, porque ya no sabes quién manda. Sí, es un hecho que el VAR, no solo en Conmebol, en toda América, es un desastre. Es un desastre en toda la palabra, porque nunca saben cuál es el criterio. Ves, como tú dices, la jugada de Neymar, sabes que Neymar es un jugador provocativo, que busca la falta, que se tira. Lo vimos desde el Mundial que le aparecía piñata porque todo el tiempo le aparecía en el suelo, pero luego veías las jugadas y realmente no le hacía nada. Entonces... Él busca la falta siempre. Sí, busca la falta y digo, es parte de su picardía, es una jugada polémica totalmente y se vuelve obviamente más grande porque teniendo la tecnología, teniendo tanta gente viendo la jugada, se puedan decidir y como tú dices, quién tiene la última palabra, supuestamente debe ser el central, pero muchas veces parece que los intereses de ciertos equipos, ciertas selecciones, pesan mucho a la hora de tomar decisiones. Así es. Bueno, desde mi punto de vista, el VAR, bueno, a mí, en lo personal, no me gusta. Totalmente válido. Ya no solo es el tema de cortar el tiempo, el ritmo del fútbol, que es parte de lo bonito que tiene el fútbol, la velocidad de las jugadas, igual las equivocaciones o los aciertos que pueden tener los árbitros, sino que yo, como dice Sebas, yo creo que el VAR no solo está mal aplicado en toda América, yo creo que en general es un tema que están en pañales todos, pero yo creo también que ya no solo es el hecho de ir y checar, sino que entra presión del árbitro de, ahora realmente si me equivoco, de verdad me van a atundir. Entonces, yo creo que por allá va más el tema y se inclinan también por los equipos, como dicen, que tienen mayores intereses o jugadores con mayor renombre. Eso es lo que me desespera a mí, porque al final el árbitro tiene que tener las agallas de decir lo que vio, o mínimo de revisar lo que no vio, y el problema con este árbitro, que era un árbitro chileno, creo que era un árbitro chileno, es que él está escuchando en todo modo, o sea, el penal, yo nunca veo penal, no sé si ustedes ven penal, a mí me parece que Neymar se tira, o sea, él trata de ir por la bola, se encuentra con el defensa que ya había cubierto la bola y se deja caer, y pues es el hecho de que minuto, creo que era minuto 80 y tal, y es penal para Brasil, entonces pues el árbitro siente esa presión, como dices, porque pues es muy diferente tener un error contra Brasil, un error arbitral contra Brasil, que tener un error arbitral contra Perú, porque pues también los árbitros de alguna forma quieren escalar en esa carrera suya, y pues cometer un error de ese tamaño contra Brasil, que es una de las selecciones más influyentes y que a huevo tienen que ir al Mundial, pues influye mucho en el criterio, eso es lo que a mí me molesta, y es lo que yo creo que debería regirse un poco más y de alguna forma prestarle más atención a esto, porque está influyendo directamente los resultados de los partidos, y no veo que se esté haciendo de la manera correcta. Sí, y aparte, pues como dices, venimos aquí a platicar a veces de la polémica de fútbol, y qué es lo que sucedió hace tres años, hablábamos de polémica, exigíamos tecnología, pero ahorita con la tecnología creo que hay más polémica todavía, hay más discusión sobre el tema, siempre tiene que llegar el tema, bueno, y qué sucedió con el VAR, el VAR estuvo bien, estuvo mal, o sea, es mucha polémica. Es que estás de acuerdo que no debería ser así, debería, o sea, para mí lo que pasa cuando, como hay cuatro árbitros viendo el VAR, o tres o cuatro, no sé cuántos son, pero el problema es que como son cuatro personas que le están hablando, o seguro, seguro uno tendrá esa palabra con el árbitro, ¿no? Pero el hecho de que estén los otros tres oídos diciéndole al árbitro que le está hablando al central, entonces el central ya lo tiene que escuchar, entonces eso se pierde mil años y el problema es que quien está ahí para ver la jugada y para marcar es el árbitro, está la pantalla en el área donde están los técnicos, ¿por qué no vas a ver la jugada? Bueno, es que el criterio se supone, bueno, por lo que sé, es que checan en las pantallas y si la jugada es dudosa, el árbitro que tiene la comunicación con el central le dice no lo sé, ve a checarla tú, pero si el árbitro que le está hablando al central le está diciendo es penal, pues él va a decir, ok, ya me entendiste, entonces ahí... No me gusta eso. No, claro que no, pero pues allá también no es solo la decisión del central, porque si el que está en la pantalla le está diciendo es claro el penal, pues lo va a marcar. Ahora, en esta jugada de Neymar en específico, yo que creo que pueden haber percibido, si efectivamente el defensa cubre la bola y el detalle es que Neymar nunca iba a llegar a la pelota, pero si Neymar hubiese podido llegar a jugar la pelota, bueno, allá sí puede entrar el criterio de ok, a mi apreciación es penal, en este caso no era, entonces yo creo que va por ahí. Sí, y Neymar se la vende perfecto al árbitro, se tira desde la quinta cuerda y grita y ¡ah! O sea... Y es un jugador que a eso se dedica, porque el fútbol lo tiene, pero no es esa chispa brasileña que tenía a lo mejor Ronaldo, Ronaldinho, que eran jugadores que se divertían, que tenían esa misma magia, ese mismo talento, pero nunca era tratando de engañar, sino dar un buen espectáculo, que Neymar lo va cuando quiere, cuando está concentrado, es un jugador de otro mundo, creo que de los mejores tres jugadores que hay actualmente, pero sí le pesa mucho el tema de las fiestas, de las lesiones, del show, de provocar a la gente, hacerse la víctima muchas veces, y eso obviamente a la gente le empieza a desesperar, y es lo que ha hecho, que no logre su objetivo, que es un balón de oro, o sea, el mejor jugador del mundo. Es verdad, y bueno, como decías tú, lo de los problemas del VAR, era que pues quitaba esa continuidad al juego, y muchas veces Neymar hace eso, en vez de darle continuidad a la pelota, tú estás viendo la jugada, y se está moviendo de espacio en espacio, el fútbol, que el fútbol es toco y me muevo, toco y me muevo, para mí, esa es la mejor, o sea, cuando yo veo a un equipo de fútbol tocando y moviéndose, y el balón yendo a todos lados, es cuando yo veo, wow, o sea, qué equipazo, Neymar apenas la tiene, pues entonces la cubre, y se pone de espaldas al defensa, entonces le empiezan a tocar la espada y se tira, y reclama, entonces esa constante búsqueda de pausar el partido, afecta mucho el entretenimiento y el espectáculo, ¿no creen? Y en ese partido, como tú dices, digo, se encadea un penal al minuto 82, más o menos que fue, ¿qué sucede después? Perú termina con nueve jugadores en partido, y al 93, más o menos, les meten el cuarto, entonces es un jugador que tiene sus prioridades muy dañadas, o quién sabe qué piensa, porque haciendo eso no va a hacer nada más de lo que ya pudo haber hecho. Sí, yo no creo que con esa actitud pueda llevar a Brasil a un campeonato mundial. No, tú ves, o sea, como dices, ves a Neymar, es un jugador que está, no sé, en media cancha, se agarra la bola, se voltea hacia la banda para cubrirla, para que le hagan falta, o hay muchas veces incluso que Neymar se lleva uno a dos en media cancha, y en lugar de seguir la jugada, hace su recorte con la pierna por atrás y regresa, para volverse a llevar, ok, es hermoso eso, está muy bonito, pero hay de jugadas a jugadas, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando en su momento él estaba en el Barcelona y hacía sus sombreritos ganando 7-0, yo no tengo problema, ok, algunos decían, yo soy anti-Barcelona, pero algunos decían, es que está humillando al rival, no, es parte de, o sea, el jugador es un crack, es de los tops. Es espectáculo, es lo que queremos de todos. Pero yo creo que le falta a Neymar. ¿Neymar qué pasa? Yo creo que su error fue haberse ido del Barcelona, porque yo creo que Neymar necesita un jugador en su mismo equipo o en constante competencia con él directa, que lo haga ser serio, serio dentro de toda su magia, obviamente. Totalmente, pero ahorita pues es el top del PSG, entonces nadie le dice nada, pero en el Barça, cuando Luis Suárez estaba top, cuando Messi estaba en su apogeo, era la tripleta, no, o sea, la MSN, pues jugaba serio, ¿no? Ahorita es lo que le pasa, yo creo. Sí, no, tiene mucho sentido, porque cuando tienes un jugador con experiencia, que es más grande que tú, que lleva más años en el club que tú y tal, de alguna forma le debes ese respeto y es como que, por eso se armó también esa tripleta, porque, porque, porque era el, Neymar estaba jugando. Entendió su papel. Entendió su papel y se complementó. Yo jamás he visto una tripleta ataque más poderosa que esos tres. Sí, y en esa tripleta, como tú dices, Raúl, o sea, era un jugador que tenía a Messi como su papá. O sea, tenía que responderle a él y si Messi decía algo, él lo tenía que hacer y él solito lo entendía. Se fue al PSG por querer ser el Messi del PSG, pero realmente el PSG no tiene ni el equipo ni la liga para poder competir. Yo creo que el equipo sí lo podría tener con un líder encima de ese equipo, que empiece a mover los cables como lo hacen los grandes líderes de los equipos. Como en su momento fue Zlatan, por ejemplo, en el PSG, que Zlatan hizo que dé el brinco. O Zlatan ahorita en el Milan, que ahorita el Milan, pues, ves la plantilla hombre por hombre y el Inter de Milan se lo lleva de calle y ve cómo ahorita, pues, con dos goles de Zlatan le ganaron el derbi de la Manordina de dos a dos por uno. Mi pobre Inter. ¿Tú le vas al Inter, güeshi? De Italia le voy al Inter. ¿Sí? Sí. Pero por el gordito, o sea, en su momento cuando estuvo. Ah, desde eso, ¿no? Desde eso vas al Inter. No, es que Ronaldo es mi jugador favorito de toda la vida. ¿Sí? Sí, claro. Tremendo crack. ¿Qué pedo? ¿Le llena los zapatos, Ney? No. No, imposible. No, está muy lejos. Imposible. Muy lejos. Es muy interesante que técnicamente tal vez sí le requete llene y le pase a Ronaldo, pero mucho de lo que es un jugador de fútbol es su actitud. Sí, totalmente. O sea, ¿cómo te va a ti, Sebas, cuando te pones así a gritarle a los árbitros en el campo? No, mejor vamos a omitir ese tema. Pero sí, es un hecho que cuando pierdes la cabeza en el fútbol, si no te dedicas realmente a jugar fútbol, que es lo que hacía Ronaldo todo el tiempo, que desgraciadamente las rodillas fueron su talón de Aquiles. O sea, fue un jugador que aún así teniendo ese problema, es uno de los grandes jugadores de la historia, dos veces campeón del mundo, constantemente en el top jugando en los mejores equipos, siendo líder en sus equipos y sobre todo es amado creo que por jugadores del Inter, del Barça, del Madrid, todo mundo lo amado. Jugó en el Barça, jugó en el Madrid, jugó en el Inter, jugó en el Milan. Son jugadores que terminan haciendo historia por la calidad de jugadores y que se dedicaban realmente a lo que es el fútbol. Neymar nunca va a llegar a lo que fue, ni siquiera a lo que llegó a ser Ronaldinho en su corta carrera. Es correcto. En sus dos añitos que tuve. De magia para mí de los mejores jugadores brasileños de la historia. De la historia. Así es. Y se ve como una constante de los brasileños, ¿no? La fiesta es algo difícil. No pueden con ello. Yo lo platicaba con André Politi, con un amigo mío que seguro conoces, que jugó con la Belved. Un saludo al famosísimo André Politi. Él me decía cómo en Brasil, o sea, por ejemplo, la diferencia entre Brasil y México es que en México no hay tanto... O sea, en Brasil la cultura del fútbol es mucho más grande que la de México. O sea, en Brasil muchas de las... Mucha de la manera de los jóvenes de querer salir de donde están, porque hay mucha pobreza en ese país y mucha población también, es querer ser jugolistas profesionales. Y normalmente la gran mayoría de los jugadores que salen en selección son gente muy pobre, que nunca han tenido nada y que cuando prueban lo que es tener dinero, fama y todo eso, pues se empieza a desviar ese profesionalismo y que lo hemos visto con Adriano, con Neymar, con Ronaldinho, o sea... Con Robinho. Con Robinho. Es una lista interminable. Es más, estoy tratando de pensar un futbolista brasileño que se haya quedado en la élite durante muchos años. Puede ser Nida, ¿no? El portero. Kaká, por ejemplo. Kaká es un gran ejemplo. Cafú. Cafú es otro gran ejemplo. Muy bien. Sí, toda esa generación que empezó del 90. Empezando el 90, que es este... Luego pierden la final contra... En el 98. En el 90 pierden contra Italia. Sí. Luego en el 94 son campeones, en el 98 la pierden y en el 2002 ganan la final. Creo que toda esa generación, esos 12 años, creo que fue una selección bastante unida, bastante comprometida con el fútbol y con su selección, con su país. Y son los grandes jugadores y las historias que son contadas ahorita, ¿no? Es verdad. Pero últimamente, ¿verdad? Son pocos los que se han salvado. No ha sido un gran boom de la selección de Brasil. Pero ahorita yo creo que aunque lo odio con toda mi alma, pero Casemiro es un jugador que se ha mantenido mucho tiempo. Más o menos desde el 2011, que es ese.